Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar Hoy tenemos la revisión del episodio número 2 Peaceful de AJ and the Queen Si no se lo quieren perder, entonces quédense porque comenzamos inmediatamente Antes, recuerden suscribirse Se los voy a agradecer de todo corazón Activen esa campanota de notificaciones para que nunca pierdas cuando subo contenido nuevo Suscríbete, activa la campana de notificaciones y ¿qué más me está faltando? O por supuesto, comenta perra Siempre te voy a contestar, también regálame un like, comparte, en fin Todo lo que siempre les digo Comenzamos con la revisión En este episodio ellos pues llegan finalmente a Peaceful Que de hecho no está tan lejano de New York Resulta que el capítulo comienza en este diner Donde están AJ y Ruby desayunando Y bueno pues entonces Ruby empieza a hacerle algunas preguntas a AJ AJ se pone un poquito pues como que a la defensiva Este episodio es donde ya yo comienzo de verdad a empezar a rendirle culto a la serie Porque es donde ya temas más serios se empiezan a tocar Si bien en el primer episodio habíamos tenido demasiadas cosas cursis y tontas Y frases ya súper reteque estrelladas Pero no es hasta literalmente este episodio cuando ya de verdad se empieza a meter las manos de lleno en el asunto Si ustedes le ponen de verdad full atención a toda la conversación de Ruby Ray con AJ En esa mesa mientras están desayunando esos pancakes Es increíble la translatación todo lo que es la importancia la validez del tema del que están hablando Es muy importante ver como Ruby Ray definitivamente se encuentra pues como que con esta Digamos que un poco como que como que le llama la atención el hecho de que no entiende aún no sabe que es AJ Es una niña que se identifica como niño es un niño es una niña disfrazada O sea en la cabeza de Ruby Ray todavía ya no ha procesado el por qué AJ decide mostrarse ante la sociedad Como si fuera un varón y de verdad que aquí es donde ya vuelvo y repito La serie toma un curso totalmente diferente a lo que nos habían ofrecido en el primer episodio Donde todavía hasta bien el final seguíamos pensando que AJ era un niño Y bueno al final descubrimos que no que es una niña Y bueno pues entonces es cuando pasamos al capítulo número 2 Y vuelvo y les repito esa escena de verdad que para mí lo fue todo Porque pone muchos temas de interés literalmente como en la escena sobre la mesa Aquí es también donde se me roba la primera carcajada que casi que rompo las ventanas De lo alto que me reí en el momento en el que AJ está literalmente pues utilizando La situación en la que se encuentra a favor de ella pues para con Ruby Ray fue de verdad super épica Ahí en el diner cuando ella le empieza a chantajear y le dice Llévame a Texas o le voy a decir aquí a las personas que me estás tocando Y entonces tú sabes como que es Ruby Ray ingenua porque aquí es donde ya entonces podemos ver A una Ruby Ray como que ingenua y como que está muy vieja para ser tan come mierda Hablando en plata cubana Aquí es donde ya el personaje de RuPaul lo miramos y decimos Bueno esta Ruby Ray no es para nada la que conocimos siendo una perra en el capítulo número 1 Pero bueno Entonces me da mucha gracia porque todo lo que AJ le dice fue tan cómico Porque yo soy una pequeña niña blanca y tú eres un negrón bien grandote Y la gente me va a creer a mí Voy a decirle a la gente que me estás tocando Y entonces Ruby Ray le dice Bueno dale llama y dile a la gente que te estoy tocando Ay yo estoy seguro de que nadie te va a creer Porque ella dice como que conoce a la camarera y que no se que cosa Y entonces ella empieza a gritar señora señora Y RuPaul le dice no 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 porque ella no me conoce tan bien Oh my god En español podrá sonar tonto pero en inglés eso es un chiste tan bueno Pero tan bueno cuando tú estás diciendo algo y de momento quieres pararlo rápido Porque en verdad sabes de que esa persona casi ni sabe quien carajo tú eres Y de verdad que en esa escena yo morí Entonces bueno ellas se van Ruby deja una propina AJ se la intenta robar Pero al final Ruby hace que la deje El teléfono se le queda La niña forma un bateo en el camino Y arma un berrinche que si hubiera sido yo coño La cojo por el pelo y la La despeluco toda Porque la niña se pasa toda la temporada con una peluca Por favor Y entonces Vemos entonces que bueno nada Ellas llegan a Peaceburg Y aquí nos encontramos en este lugar espantoso Un club que está cayéndose a pedazos Entonces nos damos cuenta cuando entran de que están las enormemente grandes Katia y Jinx Monsoon El personaje de Katia siento de que estuvo tan distinto de quien realmente Katia es como personaje Que me lo creí Pero a Jinx la vi siendo Jinx La única diferencia que la vimos más desaliñada, maltratada, destruida Era como que un personaje de estos que va por la vida Pues como que por ir Pero aún así yo seguía viendo Yo seguía viendo a Jinx Monsoon De todas formas súper agradecida Porque ellas hayan sido las queens Que hayamos podido disfrutar en este capítulo Luego conocemos a este gnomo que sacaron Que es un actor haciendo de drag No es una drag real Y bueno pues entonces nos enteramos de que Ruby Ruby en el pasado Tuvo un pequeño intercambio de dicharachos y casi hasta golpes con ella Por un número que una quería ser Tina Turner La otra quería ser Tina Turner Y aquí es donde nos disfrutamos uno de los momentos más histéricos de toda la temporada Nos hacen un flashback donde nos llevan a ese momento En el que la enanita, la gnomo, quería ser Tina Turner Y RuPaul era la que iba a ser Tina Turner Y entonces sale al stage Ruby Ray Para ser el Tina Turner La coreografía espectacular Aquí RuPaul se veía impecable Sale el gnomo de atrás Y empieza a hacer el número con ella Oh my god Chicos, ese número quedó tan cómico Tan bueno El look de RuPaul espectacular Toda ella se veía diosa divina La enanita súper cómica Todo como se coreografió el número Fue tan Tina Turner En ese número de Rolling on the ring Oh my god Me lo viví, me lo viví, me lo viví Y bueno, pues de verdad que es súper cómico Cómo termina el número Es que, ¿qué te puedo decir? Yo me he carcajeado marica Que casi que me orino Y eso me súper encantó En este episodio seguimos viendo a Luis, a.k.a. Coca Butter Y vuelvo y repito Como persona ciega Pues vive con estos chistes Sobre ciegos Y tal Que sí Están cómicos Mucha gente ciega Realmente sí los hace Pero me sigue chocando De que él en vida real No es ciego Entonces puede quedar A los ojos de la prensa Y la sociedad Y las redes sociales Como que la serie O sea, se estaba como que Mufando O burlándose de la gente Que tiene problemas de visión O que han perdido En su totalidad la visión Así que Eso es algo Que me estuvo chocando Toda la temporada Los recurrentes Chistes El mofeo O el mofe No sé cómo se diga en español Con la discapacidad visual Obviamente en el personaje Hecho por un ciego Pero aún así Es un chiste un poco Como que Digamos que casi que grotesco También en este episodio Conocemos al personaje De Lady Danger La dama peligro Que Si ustedes No saben Quien es ella Vamos a tener problemas Muy serios Vayan ahora mismo Si no saben Quien es ella Y pongan en Google Tia Carrera Les tengo que decir Miren En los 90 En los inicios De los 2000 Cuando todavía Digamos que La sensualidad La sexualidad Incluso hasta el sexo Aunque ella nunca Que yo sepa Factriz porno Era como que Un poco mal visto Ya la teníamos ahí A ella Bien perra Bien divina Es una actriz De origen Hawayense Y ella pues Pues mucho tiempo Fue una de las figuras Principales Del mundo de la televisión También hizo muchas películas En el cine Tia Carrera Estuvo de verdad Pues un momento Muy importante Dentro de todo Lo que fue La cultura popular En los medios De cine Y televisión Por mucho tiempo Estuvo súper desaparecida A mi de hecho Al inicio Me costó Reconocerla Hasta que cuando Realmente me fijé Y después de obviamente Verle unos cuantos años Encima Arrugas y sobrepeso Pues vi que era ella No sé Si ella Adoptó Esa contextura Para el personaje O así es como De verdad Se encuentra En estos momentos Pero si Casi que me costó Reconocerla Porque no es Para nada La tía Que yo recuerdo De el pasado De cuando Era de verdad Casi que una Superestrella Entonces Bueno Aquí finalmente Tenemos La introducción De su personaje En la serie Que yo pensé Iba a ser Bien pasajero Resulta que Casi que era La antagonista En la temporada Completa Bueno Casi que no Ella era La antagonista La antagonista Ella era La antagonista En la historia De esta temporada De AJ En The Queen Pero me la disfruté Me la viví Me la gocé Con sus inyecciones De aceite de camión De verdad Que creo Que también A pesar de ser Super maligna Era a la vez Una persona Tan real Era un personaje Tan convencional Hay tantas mujeres Así En este mundo Obviamente No extorsionando Y matando Y haciendo De todo Pero esa personalidad De ella Es tan Del siglo XXI Es tan real Que de verdad Que yo su personaje Me lo viví Pero al 100% Y bueno Regresando a la storyline Del episodio Pues bueno Nada Luego de que vemos Todo este incidente De Tina Turner Y tal Entonces podemos entender Por qué RuPaul No se lleva con la enana Pero bueno Más adelante En la historia del capítulo RuPaul le pide disculpas Y ellas como que Ya se perdonan Y retoman la amistad Eso me gustó muchísimo Otro momento Super real Que tuvo este episodio Fue como Demostraron La realidad que a veces sucede Y esto si es algo Bien realista Y es cuando vimos La escena De como hay mucha gente Que como público Se super comporta Indevidamente En las discotecas Vimos las despedidas De solteras La chiquita literalmente Se ha vomitado En todo el escenario Eso lo he visto yo Coño Casi que cada noche De mi vida Es tan real Que me alegro Que al menos eso Lo hayan añadido En este capítulo Fue creo que uno Probablemente de los pocos En los que vimos Más de un número Drag Porque obviamente Tuvimos el flashback De la Tina Turner Y también tuvimos Pues entonces El En el presente El número Que hizo RuPaul Esa noche En el club Siento de que era algo Que estaba totalmente Ajeno A como estaba Como que el ambiente En la noche Pero bueno Ya lo quiso cambiar Porque quiso darle Como que una pequeña Lección A AJ A la cual Ruby Ray Le dedicó el número Pero AJ se fue Y ni siquiera Lo terminó de ver Pero nosotros Como espectadores Si pudimos Casi que disfrutarlo En su totalidad No sé si se dieron cuenta Que en ningún episodio De la temporada Ningún número Se hace completo Es como que RuPaul Dijo A los productores Y a todo el mundo Aunque bueno De hecho ella es la que Estaba detrás Haciendo todo En este proyecto Pero bueno Es como que ella dijo Yo me voy a sacrificar Voy a bailar Me voy a meter en drama Me voy a meter en tacones Voy a hacer esto Lo otro y lo otro Pero lo que no me pidan Perras Es que hagan Ni un solo número Completo En toda la temporada Si se dan cuenta En ningún episodio En ninguno de los números Que se montaron Para la serie El número se lleva a cabo En su totalidad Siempre hay algo Que sucede Que pasa Que ocurre Que lo cortan Porque tú sabes Una viejita Ya es una persona Entrada en la tercera edad Hay que entender Bastante se esforzó La vieja ruca El concepto del número Me encantó Es como que ella Iba poniendo En este caballo De poner los retratos Como que fotos De mujeres reales Como que feas Y grotescas Y tal Y entonces Pues luego Cada foto que sale De una mujer Pues más a través De una foto De ella Bien perra Bien como diciendo Yo seré un hombre Que hago drag Que me he visto de mujer Pero me veo mejor Y más mujer Que 80 mil mujeres El número de verdad Que estuvo súper inteligente De hecho Hay muchos números En la temporada Que nos ponen A pensar Que tienen de verdad Como que Un gran sentido Tienen como que Un gran concepto Detrás de lo que vemos Y de eso estaremos hablando Según vayan pasando Los episodios Porque vendrán Más números De este tipo Con un gran mensaje Y un gran concepto Detrás Siguiendo con la trama De la serie Pues entonces AJ Es como que Ella sigue renuente A verse como una niña Y es donde toma La drástica Medida De cortar su cabello Y empieza a utilizar Este peluquín horrible Que casi que tuvo Toda la temporada Pero bueno Se corta todo el cabello Entonces aquí Ya podemos ver Más a fondo Y empezamos a entender De que la prostituta Que está drogada Tirada muerta de hambre Siempre en la calle Es de hecho la madre de AJ Entonces ella Cuando va presa Pierde su teléfono Entonces aquí es cuando Ya pierde total Tipo de comunicación Con AJ La cual de por si Estaba ya bastante Afectada Por todo lo que Estaba sucediendo Todavía como es El episodio número 2 Y todo está pasando Muy fresco aún En el storyline De la serie RuPaul está todavía Estreñando a su macho Estreñando El calorzote De ese papi cubano Tengo también que decir Que fue algo Que se me olvidó Mencionar Del capítulo 1 Los besos De la vieja Ruca Por cuanto En nuestra Puerca cochina Vida Nosotros pensamos Ver a RuPaul Rechupeteada Mamada Y gozada Con un macho En pantalla Ay te lo juro Que fue una cosa Que a mi Me daba pena Hasta mirar Porque es que Yo veo a RuPaul Y la veo así Como que en un altar Como que es como Una madre O una abuela Y es como que yo digo Uff tú sabes A ti te gusta Ver a tu madre Besando a un hombre O a tu abuela Besando Tú como que Bueno yo casi Que cada vez Que había Bueno con Con el machote rico Con el papi rico Creo que hubo nada más Como una o dos escenas De besos Después con el mulato En el episodio De la actriz royal Hubo otra escena De revolcón También Pero bueno Yo de verdad Que me impactó Porque jamás Pensé ver en Mi puerca vida La vieja En una escena De ese tipo Pero igual Después como que yo Me daba cosita No Y bueno chicos Ya en este episodio Es donde Oficialmente Comienza la persecución Por el papi cubano Y la Señorita peligro A Ruby Red Y AJ Para cobrarle Las cuentas Por haberlos Metido En problemas De hecho Cuando tienen que Regresar Después de la actuación En Pittsburgh A el diner A recoger el celular De AJ Entonces Ruby Y AJ Se dan cuenta De que de hecho La señorita peligro Y el machote Están ya ahí Y ellos se dan cuenta De que tienen casi Que echarse Como que a huir Porque ellos habían visitado A Luis en el apartamento Y entonces Pues RuPaul Los había visto Por la cama Diciéndole Vamos a caerte Atrás Y te vamos a hacer Pedazos Perrimunda Entonces ellos Tienen que estar Casi que en hurtadillas Entrando Recuperar el teléfono Se van Y en ese apuro De irse Es mi amor Cuando retrocediendo Con una perra estúpida Entretenida Que estaba viendo Creo que Una foto En un snapchat Tienen un accidente Se chocan Se joden El carro Y así termina Este episodio Así que si quieren ver Que sucedió En el tercer capítulo Y que pienso De él Pues no se pierdan Este contenido Que estaré haciendo En estos Diez videos De El análisis A fondo Sobre AJ En The Queen Gracias por mirar Y nos vemos en un próximo video Hasta más ver Chao Chau Chau